Hola mi gente del internet, aquí estoy otro día más intentando compartir mi conocimiento con ustedes presentando este vídeo en el cual les voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Android TV para luego transferirlas a una memoria USB. Es importante mencionar que estas instrucciones son para el Mi Box 4K con Android TV 8 pero estoy seguro que también funcionan en el Mi Box S y cualquier otro dispositivo oficial de Google. Como por ejemplo el Nvidia Shield, algunos modelos de televisión de Philips, TCL, Sony o incluso dispositivos de tu compañía de televisión de paga. Si tú tienes algunos de estos y has tenido problemas con ellos recuerda que puedes compartir tus experiencias en la sección de comentarios para enriquecer la conversación. Además del Android TV necesitarás su control remoto y una memoria USB. Bueno, el primer paso es ubicarnos exactamente en la pantalla que queramos capturar. Una vez ahí es necesario apretar al mismo tiempo una combinación de botones. En el caso del Mi Box serían los de encendido y apagado y el botón de reducir volumen. Recuerda que tienes que apretar simultáneamente los dos botones o no se hará la captura de pantalla. Una manera diferente de realizar esto es conectando un teclado y apretando la tecla de imprimir pantalla. Después de esto el sistema nos mostrará una animación con sonido para indicarnos que ya se realizó la captura. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra captura de pantalla es momento de sacarla del Android TV y transferirla a una memoria USB. Yo utilizo Explore porque es la única que me ha permitido realmente copiar los archivos. Intente con otras diferentes, pero algunas de ellas no tienen interfaces para Android TV o simplemente no permite mover los archivos debido a problemas con permisos de escritura. Si aún no tienes esta aplicación, debes de ir a Google Play para instalarla. Nos vamos a la opción de búsqueda, escribimos Explore y damos clic en el botón de instalar. Una vez la aplicación se instale, vamos a necesitar conectar nuestra memoria USB. Si aún no lo has hecho, es necesario formatearla como almacenamiento externo. Esto se puede hacer en la sección de almacenamiento y restauración de los ajustes. Ahora regresaremos a la pantalla principal y en la pestaña de aplicaciones abriremos Explore. Nos va a pedir permisos para acceder a los archivos y también para el USB. Podemos observar que la aplicación está dividida en tres secciones. En el lado izquierdo está el origen de los archivos y en el derecho el destino. En el lado izquierdo tenemos que ir hasta la carpeta de screenshots. Mantenemos apretado el botón central hasta que salga un menú donde seleccionaremos copiar. Luego movemos el cursor hasta el lado derecho y sobre nuestra memoria USB mantendremos apretado hasta que aparezca el menú donde seleccionaremos pegar. Con esto nuestras imágenes ya se han transferido al USB. Ahora podremos conectarlo a nuestra computadora y utilizar estos archivos. Si este contenido te ha parecido útil, puedes dar clic en el botón de suscribir. Si tienes alguna sugerencia o idea, puedes dejar un comentario en la sección inferior. Y en la descripción hay enlaces para adquirir algunos productos que se mencionan en el video. Me despido, apreciando tu atención, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!